Y ahora con Kevin Suárez, del Nesta, que ha ganado en élite y se lleva el maillot de líder de las Green Series. Y él nos cuenta un poco cómo ha ido la carrera porque ha tenido su miga. Sí, la verdad que sí. Irma ha puesto el ritmo muy fuerte. He conseguido cogerle, pero después me he vuelto a sacar de punto. Y bueno, he puesto mi ritmo, pero a falta de dos vueltas he visto que iba otra vez cerca. Y bueno, pensé que tenía sabiduría mecánica y aquí en el puesto de material le he pasado. Y ya, bueno, yo he mantenido mi ritmo porque tampoco tenía para mucho más. Y bueno, al final he podido llegar a la meta, podido conseguir la victoria. La verdad que muy contento. El circuito es una pasada. Me ha gustado mucho, me ha divertido mucho. Y bueno, creo que es algo que nos van a ir muy bien de cada semana que viene, que es el Campeonato de España. Y la verdad que, bueno, como el año pasado, igual que este, pues agradezco a las Green Series que sacan carreras adelante. Y más este año que es un año difícil para todos, que bueno, están consiguiendo sacar las carreras. Así que gracias y a ver si nos vemos en las siguientes. Gracias Kevin. Felicidades, suerte la semana que viene y nos vemos en Baracaldo. Bien, ahí nos vemos. Bueno, y un año más tenemos en Bilbao a Olaxo Odriozola, que se vuelve a llevar el mayor de las Green Series. Y ella nos explica cómo ha visto la carrera. Bueno, la carrera he empezado, me salía un poco apretando a ver cómo me encontraba. La verdad que según ha ido pasando la carrera me he encontrado mejor. El circuito es muy bonito y está muy currado. Entonces, la verdad que me he divertido mucho. Y bueno, pues en cuanto a sensaciones, pues son un poco raras, porque como tampoco hemos estado apretando mucho al cuerpo, pues se ha notado. Pero bueno, bien, la verdad que he disfrutado y hemos hecho una buena mañana. Gracias Olax y enhorabuena. Nos vemos en la siguiente. Vale, espero que has jugado. Y ahora vamos con otro campeón, Julen Latorre. Ayer hizo segundo en el Campeonato de Euskadi de Ruta. Y hoy se ha presentado en Bilbao. Y él nos cuenta cómo ha ido la carrera. Pues ha sido una carrera muy bonita. Se ha salido muy rápido. He intentado ir a por todas, a seguir el ritmo capustinismo desde el principio. Pero bueno, a partir de la tercera vuelta he tenido que levantar el pie, acusando un poco el esfuerzo. Y la verdad que es un circuito impresionante, la organización de 10. Así que nada, aguantes para el fin de semana que viene en el Campeonato de España. Vale, Julen, pues felicidades. Te llevas el mayor de líder de Sub-23 y nos vemos en Baracaldo. Vale, gracias. Y otro mayor de líder que se va para Cantabria, esta vez Manu Cano. Ganador hoy en Junior y también el poseedor, por méritos propios, del primer mayor de Junior de Green Series. Manu, ¿cómo ha ido la carrera? Pues al principio me costó arrancar un poco. Me costó calentar por la subida que se hizo dura. Luego ya, a medida que iba pasando la carrera, iba ganando posiciones, encontrando mejores excepciones y pues al final me hizo la victoria. Bueno Manu, pues felicidades, suerte la semana que viene y nos vemos en Baracaldo. Gracias. Bueno, y ahora estamos con Iñaki Carro, ganador hoy en Master 30 y primer líder de la categoría en las Green Series. Iñaki, ¿cómo ha ido la carrera? Muy bien, carrera dura y se ha hecho largo a la última vuelta con Calambres, pero bueno, hemos aguantado el tirón. Se ha hecho larga la carrera Iñaki. Sí, con el calor y el circuito que es muy duro, muy técnico, cuesta hacer los senderos bien y siempre hay que ir guardando un pelín para no cometer errores. Vale Iñaki, pues Sorionac y nos vemos en Baracaldo. Muchas gracias y espero poder vernos ahí. Y ahora estamos con otro clásico de las Green Series, con Tito Espada, ganador en Master 50 y yo creo que ya no le caben en el armario los mayots de líder de Green Series. Tito, ¿para cuándo vas a dejar el mayot para otro corredor? Pues la verdad que puede ser el fin de semana que viene, porque Eduardo ha estado chuchando, hemos estado luchando ahí las dos primeras vueltas y en cualquier momento puede liderar el Green Series. Sí que es verdad que llevo años en esto y a gusto y espero seguir muchas más. Vale Tito, pues muchas gracias y suerte la semana que viene en Valladolid. Nos vemos en Baracaldo. Venga, gracias a vosotros.